Buenos días, cracks, ¿cómo estamos? Nada, vídeo especial, vídeo mágico, un vídeo que tenía que hacer sí o sí, porque realmente estamos ante una de las partidas del año, ¿no?, que acaba de jugar Vladimir Kramnik, ¿no?, uno de los reyes del ajedrez, de la historia del ajedrez, y que acaba de destrozar, pues, nada más y nada menos que a Ian Neponiachi, ¿no?, que está a punto de jugar para ser campeón del mundo contra Dean Lidl en el mes de abril. Bueno, una partida realmente extraordinaria con el sistema cole y donde Kramnik nos demuestra toda su técnica, cómo va a crear una auténtica obra maestra, ya os digo, una de las mejores partidas que vamos a ver en mucho tiempo y valía la pena levantarse un poquito antes para preparar este vídeo, ¿no? Gracias a Oriol que me lo mandó, porque además no iba por el cuadro de los ganadores y en el torneo que están jugando ahora online y, claro, que hay más de 2 millones de euros en premios y podría haber pasado desapercibida cuando estamos ante una auténtica obra maestra. Bueno, sin más, ¿no?, evidentemente yo ya tengo una admiración especial por él desde siempre y su mano derecha, ¿no?, Miguel Illesca, es que con el que somos muy buenos amigos y que vamos a tener la suerte de que esté como comentarista en el Open Chess Menorca. Bueno, sin más, vamos a ver, además la gente que le gusta el sistemita cole, ¿no?, va a disfrutar muchísimo de cómo, con qué técnica y cómo domina estos esquemas Vladimir Kramnik, tanto el cole como Zuckertort, todos estos esquemas de D4, E3 y caballo F3, el mismo Yusupov y Dorevsky también eran especialistas y trabajaban mucho en la escuela soviética, todos estos esquemas. Bueno, D5, alfil D3, B6, una buena jugada, de hecho, una jugada que es muy interesante porque lo hace anticiparse a la posible ruptura de E4, ¿vale?, si veis según qué vídeos, básicamente os dicen con el sistema cole, pon un caballo en D2, juega E4 y estás muy bien, ¿no?, vale, todo esto es precioso, queda muy bien, pero realmente si no te dejan hacer E4, ¿qué vas a hacer?, ¿no? Eso no te lo explica nadie, pero te dicen que con el cole daces E4 y das mate. No, no es real, nos van a intentar, y más si juegas con un jugador tan duro como este, no hace falta tampoco ser Neponiachi para jugar B6 y alfil B7, lo podemos jugar cualquiera de los que estamos en este canal, ¿no?, y después si no hacemos E4, ¿cómo vamos a jugar?, ¿vale?, y cuando nos pongan un caballo en E4, ¿cómo vamos a jugar?, pues eso es lo que nos va a deleitar en esta partida Vladimir Kramnik. Bueno, se enroca, alfil B7 y caballo Bd2. Lo más jugado, lo más normal, es meter más C4, alfil D6 y jugar con estos esquemas con B3, donde probablemente el caballo saldrá C3, alfil B2, y se monta una lucha muy interesante estratégica donde el negro va a meter un caballo en E4 y muchas veces me van a jugar con F5 tras el enroque, y el blanco busca, en algunas situaciones, meter algún C5 vía caballo E4, que es una manera bastante impresionar por la columna C, porque el negro también tendrá que jugar a 6 para evitar los caballos B5, y allí hay una lucha muy muy interesante a nivel estratégico, donde cuando me metan F5, además también muchas veces, para taponar los posibles ataques, tengo que poner un caballo en E5. Incluso a veces con caballo C3 hay esquemas con caballo E2 y el otro se va a E5 y este controla las rupturas o F4, ¿vale? Y así dejamos abierta la diagonal para que el alfil controle la casilla de E5. Esto sería un poquito el esquema, fijaros. Y tras caballo C3, A6, torre C1, y aquí muy interesante caballo A4. Es la jugada que nos tenemos que apuntar, tras lo cual el negro suele cambiar ya en C4 y suele jugar, por ejemplo, con C5. Si en lugar de D por C me juegan, aquí, me juegan caballo E4, tengo una jugada muy potente que ya os decía que es caballo E5, incluso sin necesidad de que me jueguen con F5, porque aquí tengo caballo por D6 y el blanco tiene muy buena posición, porque los B5 no existen, porque estamos tomando en D6. Incluso si me comen, no tengo por qué quitar mi caballo de A4. Puedo meter torre C7, ¿vale? Investigad por aquí, porque aquí el blanco tiene ventaja, ¿vale? O sea que, bueno, ya se nota que Kramnik domina, pero en esta partida eligió la variante más con caballo B2, que es cierto que el caballo aquí, tras caballo E4, parece que no va a tener tantas opciones como desde C3, ¿vale? Porque ya sabe que E4 no la va a hacer, en el momento en que juegues dama E2 te van a meter el caballo en E4, y las ideas ya veréis que van por otros lados. Alfil D6, C4, y aquí tenemos el B3, ¿no? Esquemilla tipo Zuckertor, también lo que ahora con el peón en C4, ni caballo E5. Ya sabéis que son hermanos estos esquemas, tanto Cole, Zuckertor, todos estos esquemillas, y que parecen inofensivos, pero ya veréis que tienen su peligro. Alfil B2. Un error que hace mucha gente con negras aquí es jugar con C5. No diría tampoco error, pero es una línea que no me gusta especialmente, porque si he jugado con C5 el caballo está mejor, o tendría que haber salido por C6, ¿vale? Si jugásemos con C5 el caballo lo sacamos por C6, cambiamos en D4, le dejamos con los peones colgantes, y aquí vamos a jugar tipo torre 8, alfil F8, G6, alfil G7. Vamos a aguantar y no vamos a definir el peón de D, para que el alfil de B2 no se abra en toda esta diagonal, ¿vale? Estos serían un poquito los esquemas que yo he jugado con ambos colores, y que la verdad que está bien que los entrenéis, porque ya os digo que estratégicamente son muy, muy, muy bonitos y muy interesantes. Bueno, caballo E4. Ya tenemos el potro ahí en C4. Normalmente la reacción con un caballo en E4 y cuando te viene F5 suele ser desesperación, ¿vale? Y ahora veréis Kramnik con qué tranquilidad lo afronta. Básicamente le juega torre C1, y aquí Nepo ya se tira al ataque con F5. Nepo tendría que saber, como buen jugador olímpico que ha jugado con el seguro ruso, que a Kramnik le atacan poco, ¿vale? Ni el mismo Kasparov le podía atacar normalmente. De hecho, fue su kriptonita durante toda la vida, ¿no? Fue el jugador que realmente le quitó el título y sobre todo le ganó partidas con blancas, con negras, de todos los colores, ¿eh? Y vale la pena ver sus partidas contra Kasparov porque fue realmente el que le minimizó todo su talento y hizo que Kasparov, pues bueno, pasase de machacar a todo el mundo a tener realmente un rival de su nivel. Bueno, y este F5, ahora veremos cómo jugó, pero también era interesante Dama E7. Lo que pasa es que, claro, también, el hecho, fijaros, otro matiz importante. Nepo retrasa la jugada de A6 porque el caballo no ha salido por C3. Esto es un matiz importante, ¿no? Pero aquí hay una idea súper interesante que ya os podéis apuntar que es D4. Esta jugada, este sacrificio de peón, es una jugada que la idea es que si me comes voy a tomar y voy a entrar en C7. Y si realmente primero quieres comer en D2 y ahora, por ejemplo, comer en C4, aunque quede con peón de menos, fijaros, voy a comer y ahora, tras comer, T7. Y el blanco tiene una compensación por la pareja de alfiles realmente brutal. También pueden venir E4, van a jugar Dama B3, tienen presión en la columna. Bueno, hay que mirar. También se puede tomar en D6 de Dama, ¿verdad? Y bueno, con Dama por la idea es Dama C2 porque estoy tocando en H7 y estoy tocando en C7, ¿vale? Fijaros, ¿no? ¿Qué pasaría? Pues simplemente Dama C2. Tengo este doble golpe y me voy a quedar bastante bien. Y si aquí en lugar de caballo por, como os decía, me come en directo, pues C por D y voy a recuperar el material. Claro, además estoy amenazando C5, ¿vale? O sea que B4, un sacrificio posicional muy, muy, muy interesante porque tendrá que llegar a la línea de comer DC en D6. Tendríamos que llegar aquí y tras torre C7, la compensación por el dominio de columna, la torre en séptima y la parejita de alfiles, pues es, de hecho, da ligerita ventaja blanca, pero bueno, yo diría que próximo a la igualdad. Pero bueno, estáis apretando, ¿no? Pero bueno, Népode metió F5 y tras peón por, que este peón por se juega porque el alfil de B7 no pueda intervenir en el ataque. Es mucho más peligroso si me comen en C4 en algún momento y el alfil y los dos alfiles me están apuntando con una torre llegando por tercera. Acordaros de la famosa partida de Bauer, ¿no? Lasker-Bauer y donde hay los dobles sacrificios y te destrozan el rey, ¿vale? Esto da más miedo con el pase de la dama también en cualquier momento o quién sabe si con un G5 o G4 algo más loco, ¿no? Y aquí caballo E5, muy buena. Este tapón en E5 lo que provoca realmente es que ya empieces a tener tus dudas porque, claro, lo que ves es que te van a jugar F4. Un poquito lo mismo que hemos sentido con E4 pues lo sentimos con E5 ahora, lo siente Nepo. Y claro, aquí tras dama E7, F4 esto no apetece jugarlo porque sabes que en algún momento te van a cambiar tal vez en E4 y simplemente la diferencia es que si me cambian a mi N5 mi peón está pasado tomando DD tal vez con el alfil pasado para tener más proyección en la gran diagonal de A1-H8. En cambio, si yo como N4 de alfil o de caballo pues puedo sentir que el peón de E3 me está sosteniendo y no se puede decir ni mucho menos que sea una debilidad porque he cerrado la columna E. Ya os digo, un auténtico especialista y ahora veréis cómo va a jugar esta partida. Le cambia, jugada dudosa, es un cambio posicional algo dudoso. Pero bueno, comer de peón y alfil C5 Kramnik también se queda algo mejor. Dama E2 seguimos con F4 y fijaros que simplemente podemos decir que bueno, con dama E7 o tal vez con un D4 para dar un poco de sentido a este alfil pues comemos fijaros y tras el jaque torre FD1 recuperaremos en D4 y la ventaja es clara porque aunque me juegue C5 tendré dama F2 fijaros, pum, presiono y si C5 dama F2 y voy a abrir la columna y el peón D aparte que tengo este 4 contra 2 pues me va a ayudar a meter una torre en sexta y doblarme en la columna D y la ventaja es muy clara, ¿no? Bueno, estrategia de altísimo nivel, un dominio total y tras este cambio C5 F3 le pide explicaciones al caballo de Nepo que puedes decir bueno David, pero se va a meter aquí pero ahora veréis qué idea tiene dama C2 pues una jugada finísima bueno, el tío es un genio estratégicamente, ¿vale? y aquí lo que le está provocando le está diciendo por favor debilítese las casillas negras señor Nepo que le queremos llevar un regalito a su casa antes de jugar el mundial, ¿no? y aquí viene el regalito a ver, fijaros esta diagonal no le entrega posicional el peón que sería súper interesante igualmente para abrir la gran diagonal sino que quedaros qué jugada le mete ¡Bum! caballo C4 Dios mío jugadón increíble de Vladimir que básicamente como aceptes este caballo pues te va a inmortalizar bueno, yo lo he inmortalizado pero te va a inmortalizar un par de veces o un par de jugadas antes porque aquí si rey G7 torre D1 y te está metiendo todo te está metiendo E6 te está metiendo torre por caballo en D7 para tirarte después de E6 abrir los alfiles y zamparse la dama tranquilamente y si te desclavas igualmente te va a sacrificar y si el rey se va por H6 te va a entrar de esta manera y ni siquiera con un jaque medio milagroso porque si comes tengo un dama G5 por allí es que bueno, comiendo tengo ventaja decisiva pero es que hasta me puedo ir y pasar de ti y tener todas las piezas amenazadas y fijaros qué coordinación qué alfiles tenemos y lo que le está haciendo al pobre Nepo bueno, de todas maneras Nepo seguro que tiene una admiración especial por este jugador como todos los jugadores de ahí Russo sobre todo si no hay la bueno, el tema de la lucha que puede haber entre Kasparov, Kramnik y todos estos jugadores para ser campeones del mundo que puede llevar a algo de tensión pero si no se admiran entre ellos segurísimo bueno, aquí le hubiera destrozado no puede comer el caballo pero claro, ya estáis visualizando dónde se va a meter este caballo se está metiendo en tu casa en el comedor de casa en D6 ahí se va a instalar y te va a coger una Coca-Cola una cervecita de la nevera y se va a comer ahí unas patatas y va a disfrutar toda la vida de toda la partida de quedarse allí y bueno una cosa es tener un amigo un ratito en casa y otra cosa es tenerlo toda la vida que dices qué estás haciendo aquí dónde te estás metiendo y claro dama e7 torre cd1 a ver cómete c4 otra vez ¿te quieres comer esta pieza? pues evidentemente no te va a volver a destrozar te está comiendo el rey te lo va a llevar y qué vas a hacer jugó alfil c6 además lo que decíamos está metiendo e6 es que lo está lo está reventando alfil c6 y f4 bueno aquí también también si quería podía jugar caballo d6 directa en lugar de torre d1 también era muy buena porque tras comer en e5 te come y fijaros la diagonal esto da un miedo espantoso pero bueno le jugó torre d1 sabiendo que aún no le puede comer en c4 y tras alfil c6 le mete otra intermedia es una bestialidad tiene el caballo ahí amenazado hace cuatro jugadas y pasa de todo dices sí cómete el caballo que te voy a poner una torre en d6 y a ver qué te va a pasar con todas las piezas colgando va a aprovechar además que el alfil de c6 está indefenso por lo tanto tras f4 mete el caballo en e4 otra vez y le juega alfil por porque si de por torre d6 fijaros que además ahora con el ataque el hecho de que hay alfil de distinto color ya empieza a favorecer a la estrategia de vladimir vale esto favorecerá a que el ataque sea mucho más potente f por caballo d6 y tras torre a d8 aquí que miraríais todo el mundo a ver tengo que meter un f5 tengo que montar el tren para e6 estáis de acuerdo conmigo tengo que meter un g4 f5 quitar el rey darle mate y el tío te mete b4 una jugada posicional increíble vale ya no solo si ganamos por ataque fijaros que jugada acaba de hacer está diciéndole bueno qué quieres hacer quieres jugarme c4 y que te juegue alfil d4 tras b5 y te deje el alfil en a8 veis ese alfil en a8 desaparecido toda la vida veis el caballo como os decía en el comedor de vuestra casa veis el alfil negro abriendo e6 y el negro no puede mover nada es que está haciendo que tal vez el futuro campeón del mundo parezca un auténtico novato le está totalmente ridiculizando a nivel estratégico la paliza es un escándalo y tras alfil a8 le come y caballo por e4 siguiente sacrificio de caballo dice otra vez pues sí sí porque bueno aquí ya comió bueno es que si no es peón de menos te están metiendo caballo g6 te están en algún momento depende de lo que hagas caballo g5 y e6 bueno puedes abandonar aunque tomando también puedes abandonar igualmente ¿no? porque tras el hack en c4 fijaros que empiezan otra vez las amenazas ¿dónde vas a poner el rey? si torre f7 viene en e6 y tras rey g7 pues le mete otra bomba sacrifica la torre esto mucho más fácil porque viene e6 y ahora vamos a ver lo que os explicaba antes como el alfil de casillas negras pues va a jugar y será dios contra el alfil de a8 de noepo que no puede intervenir en la defensa y está palmando perdiendo directamente torre por e6 jaque bueno una es de las mejores partidas que he visto en mucho tiempo ¿vale? pararos estudiarla bien porque os la bajáis os la guardáis y los que también dais clases a gente que le gusta aprender ajedrez pues tenéis que enseñarle esta partida sí o sí bueno o que conozca también nuestro canal que es otra opción de conocer estas partidas rey h6 e por d y ahora ya con mucha técnica bueno el tío es tan bueno que incluso tras alfil e5 que le está dando mate aquí sabéis cuál es la mejor jugada que dan los módulos con bastante diferencia en algún momento h3 el tío es un genio total ¿vale? libera la torre quién sabe si ya puedes hasta especular en que te quiere venir a dar mates de alguna manera mejora su rey si no quiere jugar con g4 y simplemente dice bueno te daré mate y te ganaré o simplemente dejaré mi rey en h2 pasaré la torre voy a liberar mi torre y te voy a dar igualmente mate y tendrás cero contrajuegos solo hay que comparar los alfiles material de menos y el rey totalmente tieso h3 jugada brillante fijaros que jugadas intercala en posiciones de ataque ese b4 este h3 bueno una auténtica animalada dama d5 dama c8 y aquí tras alfil b7 le mete dama g4 claro fijaros que aquí tras torre f5 dama h4 jaque y torre h5 vendrá el dama e7 y adiós hasta luego lucas dama h5 jaque aquí y tras torre h5 dama e7 y adiós adiós porque le está dando mate y y evidentemente nepo dijo tengo suficiente me acabas de dar una clase mundial tal vez seré campeón del mundo pero lo que me acabas de hacer es una auténtica obra maestra bueno no sé qué os ha parecido estrategia apertura caballo d2 caballo c3 caballo c4 entrega alucinante de pieza caballo d6 caballo por e4 otra entrega torre por d7 alfiles de distinto color no sé utilizar esta partida para lo que queráis para enseñar lo que es la pareja de alfiles lo que son las columnas lo que son las casillas avanzadas lo que son alfiles buenos alfiles malos lo que es ataque con alfiles de distinto color en una partida de ajedrez haced lo que queráis porque es una partida y una auténtica obra maestra bueno ya habéis visto que aquí ha pasado mi hija que se ve que tiene ganas de hacer otro vídeo de ajedrez para niños lo dejaremos para otro momento eso pero nada un abrazo muy grande que nos tenemos que ir al cole y y que tengáis una un fin de genial ya os dije que no tenía mucho tiempo pero es que esta partida valía la pena levantarse un poquito antes para enseñarosla nada más gracias a Oriol para pasarme la partida gracias a todo el mundo y feliz fin de adiós